¿Qué tal gamers del mundo? ¿Cómo están? Soy LucasGamerPY y les traigo un pequeño proyectito random, Super Mario Land. Vamos a ver qué tal me va en este pequeño juego de Game Boy. Y bueno, exactamente van a preguntar ustedes por qué hago este juego así nomás por Dalus. Es por eso, por Dalus. Sí, tenía ganas de traerles este juego ya desde ese tiempo, cabrón. En serio, debo decirlo. No soy gran fan de Mario Land 1, pero igual es... me parece un juego muy bueno. O sea, como les digo, no soy fan de este juego. Prefiero más el 2. Por... por lejos, o sea. Prefiero el 2 bastante más que este. Aunque igual es un buen juego clásico, o sea, es un gran clásico. Aunque igual no me gusta. Igual no me gusta admitirlo. ¿Cómo se defiende bien? Bueno, la historia es básica de que tenemos que ir a rescatar a la princesa Daisy que fue secuestrada por Tatanga. Estamos en el reino Sarasa. Sarasaland. Sí, sí es. Sarasaland. Ah, también está la señorita Daisy. Nada más. Tenemos que pasar por el sector de 4 mundos. Y... El problema que le cuenta a este juego... Ya ustedes saben cuál es, ¿verdad? Los controles. ¡Yay! En serio, este Mario se maneja muy arcaicamente, güey. En serio. Fue... Fue por este güey, ¿eh? Este güey. Este güey seguro tuvo que ver en la creación de este juego. Por eso que... Los controles son tan primitivos. ¡Ontelagipsias! ¡Ontelagipsias! ¡Ontelagipsios! Porque, en serio. Seguro los egipsios se van a hacer mal. No les miento. Ok. Cuidado aquí. Que voy a intentar llegar. Bien. Nice. ¡Pirirí! Muy bien. Vamos a ver qué tal nos va en esta güey. Más vale que sea bueno. Más vale que sea buen bonus. ¡Oh! Ok. Eso... No quería. ¡Qué nice, eh! Cabrón. En serio. Tengo un montón de miedo en este juego porque... ¿Cómo este juego se controla tan mal? En serio. Bueno, no me... No me... No les extraño de un juego de Game Boy, ¿verdad? Eh... Sí, ¿por qué son así esos colores? ¿Por qué tiene colores siendo que es de Game Boy? Eh... La... La... Ahora, les digo. La cosa es simple. Este juego está en el desmume. Espera, en el desmume. Güey. En el Vizel Boy Advance de la versión de Wii 10 Pro que... Curiosamente. Te cambia los juegos de Game Boy al color que tienen en la versión... Que se juega con el Game Boy Player. En el... GameCube. Sí, exacto. O sea, sí me los cambiaron. Eh... Lo podría jugar en otro emulador, pero me... O sea... Prefiero que sean colores que en blanco y negro. Aunque sí, me gusta más en blanco y negro este juego porque... En serio. Esta parada de colores es horrible. No les... No se los niego. No se los voy a jugar en la Super Game Boy, eh. Pero... Bah, eso no sé cómo... Putas le voy a hacer. ¡Ay, no! ¡Ay, maldita sea! Primera muerte. Esos controles, en serio... Que me dan... Que me dan en serio... Progeria. No les miento. Esos controles son horrorosos. Pi, 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 pi. Aunque es así, la música es... Simplemente buenísima. Bueno, al menos tengo una vida de regalo. O sea, recuperé la vida que perdí. Ok, ahora sí, ¿verdad, eh? En serio, esta forma de aterrizar es... Un dolor en mis... En mis cojones, en serio. Un dolor en mis... No, mis huevitos. ¡Ay, nice! ¡Noice! 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 En serio, les digo que odio este maldito control. Pero bueno, es Game Boy. O sea, no puedo ir a pedirle... No, no puedo ir a pedirle que tenga el mismo estilo de juego que en el... Que en el Andos... ¿Really? ¿Really? Ok. Ya vamos a nivel de desierto. Desierto, cabrón. De ruinas egipcias. ¡Pinche! ¡Pinche bola de mierda! ¡Ah, nice! Hay varios... Hay varios bonos en esas partes. Yo recuerdo. Esperen, esas cosas... Sí, recuerdo que se callan. Sí, pues vamos a ser un pelito random. Les digo, es un pelito random. Con todas las letras mayúsculas. Porque en serio. Les digo. ¿Mario no pensaba traerlo como serie principal? ¿Really? Ya. Muy bien. Decía, no pensaba traer esta mierda como serie principal. Me lleva la que me trajo casi y me mato eso. Sí, no pensaba traerlo como serie principal. Eh, wow, wow. Ya me acuerdo de estas cosas. En serio, panda de mierda. Ok. Estoy de regreso. Panda de nuevo interrumpiéndome la grabación. Por... Ya no sé cuánta vez. Dándome sus avisos de que... De que hay algo que hacer. O no sé. Pero en serio, panda. Eso es ridículo, en serio. Eso es ridiculísimo. Ya llevo... Y llevo haciéndome esto desde... Creo yo... Que reinstalé esta computadora. Que se reinstaló la computadora. Se... Me lleva jodiendo. Se me pinche panda. Eh... Esperen un minuto. Es que se recuerdo si había una vida por aquí. Ah, no. Power up. Eh... It's something. It's something. Como ya heard me. It's something. It's... Es algo. Muy bien. Estamos llegando al jefe. Que es esta mierda. En serio. Es esta mierda. Esta mierda es el jefe. Es bastante sencillo. Ya está. Hemos terminado. Qué rápido, sí. Pero bueno. Es que igual tengo que tener un poco de cuidado con esos controles arcaicos que tiene esta cosa. Y con eso pues, llegamos al otro destino con Daisy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mario! ¡Ojo! ¡Daisy! ¡Maldita sea! Ok, vamos a ver. ¡Saga bueno! ¡Nice! ¡Nice! ¡Gracias! ¡Gracias!